¡Hola, hola, esqueletonianas! Hoy os traigo la manicura del fin del mundo. ¿El fin del mundo? ¿Qué fin del mundo? Si estáis viendo este vídeo es porque no se ha acabado. Se ve el trípode. Tengo que deciros que este sello me encanta. Es de la marca más. Y me encanta. Es muy duro. Pero se ve muy bien. Y me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora elegimos que quede un poco más abajo. Para que sí quede la llama naranja un poco más arriba y la roja un poco más abajo. Como tengo la uña XL, pues hay que dar otra pasada. Ajustamos para que un dibujo no pise el otro. Y bueno, aplicamos toscar. Y ya estamos listas para ver video. Espero que os guste Que os lo hayáis pasado bien No olvidéis poner el dedito arriba Contadme lo que ha parecido Y bueno, ¡Feliz fin del mundo! ¡Adiós!